Y de repente te das cuenta de que todo ha terminado. De verdad. Ya nada te importa, ya nada es igual. Llevo cuatro meses sin poder cantar. Y es que aunque no llames, yo sí quiero verte. No he podido yo sacarte de mi mente. Y aún no quiero perderte. Mientras me castigo con la soledad. Juegas a vestirte de felicidad. Y aunque a tus amigas no les digas nada. Tú también lo sabes, se ve en tu mirada. Aunque sigas callada. Haré lo necesario para olvidarte. Aunque me toque cambiar. Y no sé nunca más. Lo que fui ya no me importa. Igual no volverás. Haré lo necesario para no pensarte. La vida pasa y tú igual. Y aunque voy a llorar. Poco a poco entenderé que nunca volverás. Poco a poco entenderé que nunca volverás. Pido llorando al cielo un poco de razón. Pido que vuelvas con mi corazón. Entiendes y te ofendo que no es mi intención. Y es que lo que duele no es que te hayas ido. Más que no tenerte me duele tu olvido. Que sepas que te quiero. Que te quiero es lo único que adoro. Pido llorando al cielo un poco de razón. Pido que vuelvas con mi corazón. 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 Y nunca volverás. Sé que es tarde y perdón por la hora. No sé si escribirte o si te llamo. Sé que no estás sola. Te confieso que ni el ego me dejó cantarte. Ni el tiempo olvidarte. Y no es que no te quieras. Que ni pude hablarte. Guardo en mi cabeza lo bueno. Ya me olvidé de lo malo. Y aprendí que la tristeza me hace mejor ser humano. Ahora soy un hombre nuevo y soy mejor. Y aunque me prometa olvidarte. Porque aprendí que es amor. Me girasoles, once meses, mis canciones, tu mirada. Yo sé que también te acuerdas. Y no es malo, eres humana. No te escribo para nada diferente a recordarte. Que a pesar de los seis meses sin hablar y no mirarte. Yo te quiero. Y no para volverte quiero. Porque parte tuya me ha enseñado que es amar y que es crecer. Ya no siendo más. Y con la mano en el corazón sé que hoy te vas. Y poco a poco entenderé que nunca volverás. Poco a poco entenderé que nunca volverás. Poco a poco entenderé que nunca volverás. Poco a poco entenderé que nunca volverás Desde que llegaste a mi vida Has traído toda esa felicidad que siempre busqué Por eso quiero que sepas que siempre te amaré